Artigas Patriotas Es una fecha Muy especial para todos nosotros Porque en la memoria De Artigas Esta buena parte De nuestro pasado Y por qué no Buena parte de un dibujo Hacia el porvenir Por eso como Como recuerdo vivo Como expresión viva Nos corresponde Trantear un tema elemental El más elemental De la existencia humana Y es En esta nación Que ha mejorado En sus En sus números Fundamentales En su devenir histórico Si se quiere ha tenido suerte En una coyuntura Muy especial del mundo Pero lo cierto es que Parecería Que los orientales Nos cuesta darnos cuenta Que el primer valor Que hay Arriba de la tierra Es la vida Que la vida no se compra Pero si se gasta Y se puede gastar Inútilmente Que la vida es casi Un milagro Y un milagro De corto plazo Y que constituye El valor más fundamental De todos los valores Y que por lo tanto La vida hay que defenderla Hay que cuidarla Y que parecería Que en este tiempo Tan especial Donde estamos Un poco más rico Donde estamos Llenos de chiches nuevos De buenas comunicaciones De autitos Llenos de motitos Tal vez por Tanta abundancia En lo cotidiano Material Terminamos Olvidando Que el valor central Es La defensa de la vida ¿Por qué esta Esta afirmación? Porque nuestra crisis Es de convivencia De cuidar poco La vida nuestra Y por lo tanto Mucho menos la ajena Porque tal vez Tal vez Estamos pagando El precio De alguna vieja fractura En nuestra sociedad Porque tal vez En su tiempo No No pudimos atender Problemas que estaban En la base De la sociedad Porque tal vez No hemos sido Lo suficientemente Solidarios O porque tal vez Las preocupaciones Cotidianas No nos dejan Pensar En las fundamentales Esto se puede Interpretar De muchas maneras No importa Pero el hecho Es que la violencia Campea En todos los Estamentos De la sociedad Violencia En el deporte Hoy en el día De los abuelos Habría que Recordar Que cuando éramos Jóvenes No se separaban Las hinchadas Éramos más grises Más pobres Andábamos De brín Y de alpargatas Pero no había Necesidad De separar Las hinchadas Eh Violencia Doméstica Veintisiete Veintiocho Mujeres Asesinadas Por año Y no cuenta La aventura De los niños Castigados Y de otras cosas Amarga El tráfico Un infierno Un muerto Cada dieciséis Horas Y veintisiete Mil Heridos Por año No voy a hablar De los costos De la drogadición No voy a hablar De que somos El país Proporcionalmente De América Latina Que tiene Mayor cantidad De presos En términos Proporcionales La pregunta Es esta ¿Qué Nos está Pasando? Porque es obvio Que el Estado Tiene que luchar Por asegurar La seguridad Pero es elemental Que hay una seguridad Dentro de nuestra Cabeza Dentro de nuestra Manera de proceder Que la irracionalidad De la violencia Cubre Todos Los escalones De la sociedad Y allí No hay Estado Que valga Solo valemos Dentro de nuestras Decisiones Este es un problema De todos Y como tal Lo tenemos que enfrentar Entre todos Por lo tanto En el correr De la semana Se van a conocer Un conjunto De medidas Algunas de las cuales Tendrá que laudar El Parlamento Otras Que intentan Decirle al Estado No puedes Eludir la responsabilidad De brindar seguridad A la ciudadanía Pero esto es recíproco El conjunto De la ciudadanía Tiene que empezar Por entender Que hay que revisar Y preguntarnos ¿Qué nos está Pasando? ¿Por qué Tanta violencia? ¿Por qué Tanta dificultad Para Lo elemental Aprender A convivir Porque si la vida Es el valor Primero Nada más importante Que la paz Nada más importante Que la tranquilidad Ni la droga Ni la cárcel Pueden ser Una opción Son una desgracia No podemos Seguir fracturando Y perdiendo vida No podemos Inutilizar Tantos años De vida Joven Inútilmente No podemos Concebir Que haya jóvenes Que balean A otros Para conseguir Un par de Champions O algo Por el estilo Por eso Le estamos pidiendo A toda la sociedad Que dedique Un mes entero A todas las Organizaciones Sociales A los clubes Deportivos A las Empresas A los sindicatos A los distintos Estamentos Del Estado Desde las oficinas A las empresas Públicas Desde los Distintos escalones De la enseñanza Desde allí Donde se sientan Los niños Coloquemos El tema De cuidar La vida Como primer Tema Cotidiano A considerar A darle valor En todas En todas Sus formas Y todas Sus variantes Porque vuelvo A repetir Lo que dije La vida No se compra Pero la vida Se puede acelerar Su pérdida Y no hay Ningún valor Económico Que lo pueda Reconquistar Por lo tanto Que valora La vida Y este Llamado A repensar El valor Que tiene La vida A toda Nuestra sociedad Nos parece Que es el mejor Homenaje Que le podemos Hacer En estas Circunstancias De nuestro Tiempo Al hombre Fundamental De nuestra Historia A sus Contemporáneos A los que Sabiéndolo O no Construyeron Los cimientos De nuestro Acontecer A los Inmigrantes Que nos dieron Origen A los Pobres Que arrastraron Su pobreza Por el Mundo Para crear Los cimientos De esta Nación Con la Cual Estamos Comprometidos Por favor Como Presidente Le tengo Que pedir A los compatriotas De todos Los colores Que se den Cuenta Que el Estado Tiene Tiene Límites Infranqueables Los Estados No pueden Entrar En el Corazón Y en la Mente De los Ciudadanos Solo El amor A nuestros Hijos A nuestros Compatriotas Puede ser La llave Maestra Que Que haga Colocar Este tema Como un Tema Central De nuestra Etapa Histórica De ahí Este pedido No No queremos Anunciar Ningún Tipo De Medida Porque Si no Estaríamos Discutiendo Inmediatamente Las Medidas Y Ese Sería Una Forma De Escabullir Uno De la Responsabilidad Que cada Uno De nosotros Tiene Con su Familia Con sus Hijos Con sus Hermanos Con la Gente Que no Puede Entender Y que no Puede Atender Porque En definitiva La marcha De la Sociedad Es Una Resultante Por eso Este es Un día De arranque De un Mes Entero Que le Vamos a Dedicar A pensar Nada Más Ni Nada Menos Que las Distintas Formas Que nos Permitan Cuidar La Vida Gracias